Tenemos que contarnos, tenemos que contar nuestras historias. Seguro. Y tenemos muchas historias para contarnos, no solamente sobre lo que pasó durante la dictadura, sino, digamos, historias propias de La Rioja. Sí, sí. Y también me parece que funcionó muy bien porque es un programa hecho con mucho respeto. No está, está mal que lo diga yo, pero digo, no está improvisado, digamos, lo trabajamos desde el año pasado a esto. Y desde lo técnico y desde la entrevista, digamos, está como pensado y es muy respetuoso. Es como lograr ese clima también de la entrevista que logra Pano, Pan Navaso, que es el conductor, me parece que también ayudó mucho. Y los entrevistados y entrevistadas se han sentido muy cómodos, a pesar de estar hablando de un momento trágico, traumático por lo menos. Sí, sí. Bueno, el ciclo comienza ni más ni menos que con la entrevista a Marcela Ledo, ¿no? Claro, sí. Decidimos que el primer capítulo sea Marcela Ledo porque es como... Perdón, madre de Agapito Ledo, ¿no? Madre de Agapito Ledo, la madre de Plaza de Mayo que tenemos activa, porque también está Pocha Toledo de Torres, que está un poquito postrada, entonces la madre que tenemos activa, como bien decís, con una actividad muy... Es Marcela. Sí. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo estás, Ismael? Hola, María. Pensaba, digo, lo importante de recabar estos testimonios y de que las nuevas generaciones puedan conocer desde el testimonio propio, contado en primera persona, cómo se vivió esa época. Porque los chicos, hoy por hoy, de mi generación inclusive para abajo, más que un libro o una película quizás no han podido vivir o palpar lo que se vivió en ese momento, ¿no? Sí. Nosotros, yo particularmente creo, digamos, el equipo también, que es muy importante que se escuchen las historias de primera mano, digamos, ¿no? De sus protagonistas. Todavía, por suerte, tenemos muchos aquí en la provincia. Nosotros, yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y en el Archivo de la Memoria, venimos haciendo entrevistas logrando esto de la historia oral, digamos, de lo que pasó. Bueno, un poco este programa nace ahí. Y es esto, acercar de una manera dinámica, actual y agradable para ver historias que nos... o que se han contado de otra manera, quizás, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos en La Rioja mucho de no registrar. Sí. Entonces, llega marzo, generalmente, que es cuando se habla de estos temas y son quienes han padecido, los sobrevivientes de la dictadura, van a escuelas, hay muchísimas actividades, pero hay pocos registros. Yo en septiembre no tengo dónde ver, ni qué ver, ni dónde encontrar. Tengo que ir a un libro, digo, esto pensando en las nuevas generaciones. Claro, algo que quede, digamos, extemporáneo a marzo. Tal cual. Claro, tal cual. Ismael, y digo, ¿no? ¿Qué pasa y qué les pasa a ustedes, que son los que trabajan en cuestiones de derechos humanos, en la cuestión de recabar estos testimonios y demás, con todo lo que está pasando al respecto de la dictadura, con estas negaciones que se están produciendo por parte de un Estado, nada más y nada menos, ¿no? Ojalá solamente sea negación. Ahora es reivindicación de la dictadura. Hay muchos discursos reivindicatorios, ¿sí? Lo que pasa, esto yo soy muy crítico, o autocrítico, mejor dicho, es que durante mucho tiempo no hemos hablado nosotros mismos. Hemos dado por sentado que había discusiones que ya estaban saldadas, y evidentemente no la están. La discusión más grande que teníamos siempre en los últimos años, o que la ponían en duda, era el número de desaparecidos. Si fueron 30.000. Claro, si fueron 30.000 o no. Y ahora está, discuten todo, digamos, ¿no? El otro día contaba ayer en una entrevista que fuimos a hacer una actividad a un colegio secundario, en el marco de Malvinas, por el hundimiento de Belgrano, y luego de ver un documental y charlar, los chicos asumen que las Malvinas son británicas porque perdimos la guerra. Y lo defendían a eso. Súper incorporado. Yo creo que Malvinas es un tema que ha extramenzado todo el arco político. Nunca nadie puso en duda eso, salvo Macri, Bullrich, que en un momento, pero de ahí en más. No, este nivel también, ¿no? Claro, y ahora, ¿no? Tenemos un presidente que admira Thatcher, que casi, casi, que dice que las Malvinas... Lo dijo la teoría del BBC, las Malvinas. Sí, lo dijo, son británicas. Bueno, y eso va calando. La verdad que creo que es una época, es un momento histórico que hay que salir a doblar la apuesta. Yo vengo de la comunicación, así que para mí doblar la apuesta es generar contenidos que tengan que ver con esto. Así que es un momento complicado, pero también es una oportunidad para volver a contarnos y a decirnos lo que pasó. Ismael, estamos hablando con Ismael Fuentes Navarro, que es director del ciclo Contra el Olvido, historias de resistencia. Además, un gran fotógrafo, Ismael, colega del palo de la comunicación, decía él, pero bueno, además, un gran fotógrafo, quiero destacar eso, Ismael. Y creo que eso también se ve un poco en el ciclo, ¿no? Hay una apuesta muy cuidada, una apuesta audiovisual muy... Ahí estamos viendo imágenes del tráiler, de lo que son estos nueve capítulos, de los cuales ya se emitieron siete. Estoy en cámara. Sí, me parece interesante. Estás en cámara, saluda. Saluda, Isma, saluda. Me parece interesante esto que decías vos, La Rioja es una de las provincias que tuvo más desaparecidos en relación con sus habitantes, ¿no? Y este ciclo pone, y de hecho lo han presentado varios capítulos en distintos departamentos, en Tama, Chilecito. Pensar eso, ¿no? Que por ahí quizás uno ve el ciclo y hay gente y caras que conocemos más, pero hay otras que no. No, y esto que vos decías, contarnos, contarnos en Tama, contar lo que contaba Susana de la Fuente, o sea, contar los lugares también, cómo se vivían otros lugares de La Rioja. Exactamente. Dejar en claro que no fue, que no se levantaron un día y dijeron, bueno, che, ¿qué podemos hacer? Bueno, tomemos el poder. Sino que fue un plan sistemático. Lo que pasó en la provincia de La Rioja, lo que pasó en Capital, digamos, que es el mayor número de detenidos, pero pasó en toda la provincia. Pasó con gendarmería en Chilecito, pasaron con las comisarías en el interior, han sido centros de detención. Digo, en muchos de los departamentos hay muchas personas detenidas, en lugares insólitos hubo gente detenida, como Sierra Los Quinteros, digamos. Sí, claro. Que ahí sí, es un lugar que tiene... Súper chiquitito. Hace cuarenta y pico de años tenía tres casas, cinco casas, digo, contó el respeto del mundo, digo, y ahí han sido detenidos Guillermo Güello y su familia. Pero, digo, poner en relieve y visibilizar las historias que pasaron en cada punto de la provincia me parece importantísimo. Bueno, ¿alguno de los testimonios que se pueden escuchar en este ciclo? Bueno, el miércoles, este miércoles vamos a escuchar a Ariel Pereira, que es hijo de Ariel Ferraro, digamos que su nombre es artístico, de Humberto Pereira, Ariel y de Alba Rosa Lanziloto, que fue secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo durante muchísimo tiempo y que logró, en el 2006, lograron la recuperación del hijo desaparecido que tenía, hijo de Ana María Lanziloto, que es el nieto 121. Bueno, Ariel se tuvo que ir al exilio junto con su familia teniendo 13 años. Primero Carmen Patagones, por Uruguay, finalmente España. Con él tratamos de contar lo que le pasó a las familias que se fueron al exilio. Pero después tenemos, bueno, como hablábamos, Marcea de Ledo, Jorge Machicote, tenemos Manuel Garrot de Chilecito, Azucena de la Fuente, Rogelio de Lonardi, los hermanos Gómez. Pensaba, volviendo a esto que decía recién, ¿no?, un poco Maya, y vos lo señalabas, antes se pedía, muchas personas pedían por la ley antinegacionista y ahora se redobló la apuesta. Entonces ya no solo, como vos decís, no hay un negacionismo, sino que hay una reivindicación. Yo también creo ser de una generación, de 30s, que hemos, cuando decís, hay temas de los que no se hablan, yo creo que somos de una generación en la que no nos han hablado, incluso yo, ¿no?, de esos temas. A ver, que de hecho nos contaron, o supimos la historia de grandes, no sé en tu caso, pero yo no tengo recuerdos, por ejemplo, de la escuela, incluso escuelas secundarias que se hablen. Yo le preguntaba a mis compañeras, ¿qué nos enseñaban chicas en la secundaria de todo eso? Y nos enseñaban como todo muy por arriba. Vos sentís que estos, por ahí estos testimonios, que hablan muy en primera persona, ¿no?, con mucha emoción, como vos lo decís, ¿cómo ayudan a empatizar un poco más? Sí, yo creo que dejan de ser el relato de un profesor o el texto de un libro para volverse un relato vivo, ¿no? Esto me pasó a mí. Claro, claro. Y Ismael y... Perdón, yo soy de la generación de 40 y pico, y a mí no me contaron muy poco, sino me instalaron la teoría de los dos demonios. Yo crecí con eso, pensando que había sido una guerra. Sí, creo que eso era un poco más lo que circulaba, ¿no? Lo que pasó en esa época. Digo, ¿cómo es para ellos, para los entrevistados, para los sobrevivientes de este terrorismo de Estado, revivir esa historia, esa historia de emoción, de sufrimiento, de volver a sacar la valentía que se tuvo en ese momento? Yo siempre se los agradezco a ellos cuando los requerimos para que cuenten su vida, tanto en alguna actividad de la Secretaría, en algún colegio, o dando testimonio en este tipo de cosas. Porque reviven momentos, como decíamos hace un rato, muy traumáticos. Y no es fácil. No es fácil para ellos volver a pasar por eso. Sin embargo, lo hacen sabiendo que tiene este fin, ¿no? Contar para que no vuelva a pasar. Lo toman como una tarea militante, digamos. Sí. Y es complicado. Por eso, lo que decía también al principio, tratamos de tomarlo con muchísimo respeto. No es solo, bueno, vení, sentate y hablá, sino que hay toda una tarea previa. Sí, sí. De llegar, de contarles cómo va a ser el programa, de hacerlo sentir cómodo. La puesta en escena tiene, digamos, la principal, que es la entrevista, digamos, que dura más tiempo dentro del programa. Ellos están casi solos en un lugar muy grande, en lo que fue, o lo que es Usina de Industrias. Y toda la cuestión técnica de cámaras y casi doce personas que estuvimos trabajando ahí, estamos bastante alejados para que ese momento sea de ellos. Esa intimidad genere esto que vos decís. La verdad que, Hermos, siete, decíamos, de nueve capítulos que tiene el ciclo, ¿y se viene una segunda parte o no? Ojalá. Ojalá porque hay muchas personas que quieren. Que quieren dar su testimonio. ¿Cuánto duran los capítulos? Una hora. Una hora. Una hora. Aproximadamente. Entre cincuenta y una hora. Y te consulto, ¿están trabajando con centros vecinales, con proyecciones barriales, escolares? Hasta ahora lo hemos, estamos trabajando con los puntos digitales, que hay trece dentro de la provincia, y el viernes pasado hicimos la presentación en el de acá, que es en el Cepar Sur. Sí. Y la idea es presentarlo en más lugares del interior, fundamentalmente. Claro, claro. Está bueno. Está bueno eso. Bueno, ahí está. Súper recomendado el ciclo Contra el Olvido, Historia de Resistencia, que dirige Ismael Fuentes Navarro, conduce Pano Navaso, y bueno, obviamente un gran equipo atrás, Ismael. Déjame hacer una nueva, hoy, esta tarde, a las cinco de la tarde, vamos a estar aquí en la universidad, para las carreras de comunicación, ponerle charles como muy... Intercambiando ahí con estudiantes. Mucho. Pero sí, un intercambio, pasar un poco del backstage, contarle un poco de cómo fue la técnica, y contarle un poco de cómo nació y cómo se produjo este ciclo. Coincido con vos, Ismael, en esto que decís, ¿no? Hay que... Por ahí damos por sentado y pensamos que ya había temas de los que no había que hablar, o ya temas saldados, y sin embargo vemos que no, que tenemos un gobierno que desde lo institucional y desde las políticas de Estado empieza a poner de nuevo la dictadura como una reivindicación, ¿no? Un debate que incluso que antes de asumir el gobierno lo venía planteando la vicepresidenta Victoria Villarroel... Admiradora de Videla. Admiradora de Videla, y además uno de sus principales consultores, y esto no es un secreto ni es nada, es uno de los represores que incluso ha sido juzgado. Hay Silvia Lavallu, que es esta militante de Montoneros, que fue parte de la organización, cuenta que uno de sus principales represores y violadores en la cárcel era... Bueno, era este gran admirado y consultor de Victoria Villarroel. Entonces me parece que no estamos en un momento, como vos decías, en el que podamos dar por sentado que hay cosas que están dichas, y más en ciertas generaciones, me parece que eso es lo importante. Así que, bueno, gran trabajo, Isma. Algunos capítulos que ya fui viendo, sobre todo el de Azucena de la Fuente, y acá con esto cierro. Pensaba, hay temas que no se han hablado también, ¿no? No hemos hablado también en el contexto este de la lucha armada, no hemos hablado de algunas cosas que pasaron en la historia, que está bueno que las conozcamos también, ¿no? Tal cual. Sí, sí, a mí me parece que hay que poner en visibilizar todos los temas. Bien. Bueno, esta tarde, entonces, ¿a partir de qué hora es la charla? Cinco de la tarde, si no me equivoco, en el Cine Azul. En la Sala Azul. En la Sala Azul, perdón. Ahí va. Gracias, Ismael.